Un cubano de verdad no vende su patria ni empeña su libertad No hay fuerza cuna que te domine ni tirano que determine La manera de buscar tu felicidad Con mi patria no, con mi bandera no Juega tú con lo que quieras, pero con mi pueblo no Juega tú con lo que quieras menos con la patria de Martín Que sepa de donde yo vengo, tengo que decirte así Yo soy cubano, cubano soy Y pongan alto mi bandera a donde quiera que voy Yo soy cubano de pura cepa, comida que yo llamo, no llorúa Y pa' que todo el mundo lo sepa, yo soy fidel porque yo soy cubano Yo soy cubano, yo soy cubano de verdad Pa' que o muerte venceremos valentía y humildad Yo soy cubano, yo soy cubano Yo soy cubana de cuatro esquinas, tabaco hermano, la cierre llano Ven a mi isla pa' que vean como somos los cubanos No intenta a mi pueblo meterle estos mentos Sacamos el mambi que todos llevamos dentro Ansío se sentió contra tus impedimentos Pero nos hacemos fuertes mientras pase pase el tiempo Nos levantamos cada mañana en mi isla bella pero la tiene bloqueada ¿Por qué no hablaste de la salud cubana? ¿Por qué no hablaste a Dalí Soberana? Patria y vida así, no como lo dices tú, es como lo digo yo Ya le dimos agua a tu domino, aquí somos patria muerta hasta que ñaspele Yo soy cubano, cubano soy Y pon en alto mi bandera, a donde quiera que voy Yo soy cubano de pura cepa, comida que yo llamo, no llorúa Y pa' que todo el mundo lo sepa, yo soy fidel porque yo soy cubano Yo soy cubano, yo soy cubana de verdad Tantro fuerte venceremos valencia y humildad Yo soy cubano, yo soy cubana de cuatro esquinas, tabaco hermano, la cierre llano Ven a mi isla pa' que vean como somos los cubanos Oh.. He como lo digo yo, Cuba Aquí somos patria muerta hasta que ñaspele visual No, 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 no Aquí somos patria muerta hasta que ñaspele visual Mejor que tu se amoraí que por esta se la cojo yo Aquí somos patria muerta hasta que ñaspele живo Aquí somos cuatro muertos hasta que ella es pelérigo. Hasta allá de su falsedad, que la más cara se le cayó. Aquí somos cuatro muertos hasta que ella es pelérigo. Aquí somos cuatro muertos hasta que ella es pelérigo. Es mejor que te quede en silencio, que yo no presto oído a palabras de necio. ¿Cómo puedes venderle a tu patria, si tu patria no tiene precio? Yo soy cubano, cubano soy. Y pon en alto mi bandera, a donde quiera que voy. Yo soy cubano de pura cepa, comida criolla, abano y orúa. Pa' que todo el mundo lo sepa, yo soy fidel porque yo soy cuba. Yo soy cubano. Yo soy cubana de verdad, pa' que o muerte venceremos valentía y humildad. Yo soy cubano. Yo soy cubana de cuatro esquinas. Trabajo en mano, la cierre llano. Ven a mi isla pa' que vean como somos los cubanos. Oh, 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 oh. Es como lo digo yo. Cuba. Aquí somos cuatro muertos hasta que ella es pelérigo. Aquí somos cuatro muertos hasta que ella es pelérigo. Es mejor que tú sigas por ahí que por esta tierra cojo yo. Aquí somos cuatro muertos hasta que ella es pelérigo. Y voy a tomarme una frase, no definitiva, porque nosotros no debemos renunciar a la idea de patria o muerte Y a la idea de socialismo o muerte Voy a decir, como dijo una joven en esa tribuna, patria y vida, vida para ustedes Es la que queremos